Espectacular Storm Storm Tormenta de verano Summer Storm Amo las tormentas de verano I love summer storms I love summer storms I love summer storms I love summer storms I love to train I love to work out On summer storms At night On summer nights With storms I love summer storms I love summer summer song I love summer I love it I love summer I love summer I love summer Honey Gracias por ver el video. Este es una hermosa tormenta de verano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.